...la vergüenza que me hará pasar, desocupará usted su casa y se irá inmediatamente de la vecindad. Entonces, para que el carrilero no me lo descarrilen y el medio volante no ande volando bajo, corran todos en bola. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Está bueno. Ahora a practicar lo que les enseñé. ¡Vamos! ¡Vamos, bolines! ¡Vamos, bolines! ¡Vamos, bolines! ¡Vamos! ¡Vamos, bolines! ¡Vamos, chavo! ¡Mucho cuidado con volar el malón! ¡No se preocupe! ¡Voy a meter un bolinesa! ¡Ese es eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Chavo, solito su alma! ¡Espentacular! ¡Venga atrás atrás! ¡Ay, chavo, si serás! ¡Ya rompiste un vino del edificio del frente! ¡Uy, tú ya! ¡Usted! ¡Se refiere el sombrerito! ¡Es un chavo! ¡Ella va a pagar! ¡A la pular! ¡Me cagó esa entrenamiento! ¡Vamos a todos a sus casas! ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos a todos!